¡Sompresa! ¡Danil! ¡Tápate, por favor! ¡Tápate! ¡Tápate! Mamá, discúlpame. Sí, por favor. Pero... Pasa, sí, pasa. Por favor, siéntate por aquí. Mamá, perdóname, sí. Espérame un momento aquí. Tú estás en tu casa. Déjame ir a hablar con él, ¿sí? Espérame un momento. Ay, qué tonto fue. ¿Qué pensaba en su hogar de mí ahora cuando lo acabo de hacer? ¿Me puedes explicar qué fue lo que hiciste allá abajo? Mi amor, perdóname. Lo que pasa es que yo quería sorprenderte. Yo no sabía que tu madre venía contigo. Tú siempre con él. Por favor, madura ya. Madura, madura. Y me haces el favor y te pones ropa decente. Escucha. Ropa decente. Y te mueves. Mueve lo que te espero allá abajo. Mamá. Mamá, discúlpame, por favor. Daniel quería sorprenderme. Ahora está con esa inmadurez. Está pasado de inmaduro. Sale con unas estupideces. No lo soporto. De verdad, perdóname. Ay, hija. Pero no te preocupes. Además, Daniel pensó que a lo mejor tú venías sola. Pero, además, estamos en pleno siglo XXI y estas cosas pasan. Es completamente normal, hija. No lo soporto ya. Siendo honesta contigo, no lo soporto. Se la pasa con un romanticismo. Con esas estupideces, mamá. Que a veces pienso que en vez de estar con un hombre, estoy con un niño. Con un muchacho. Me sale con ese tipo de cosas todo el tiempo. Pero no digas esas cosas. Además, eso es normal que esto esté pasando. Y no te preocupes, mi amor, que yo no vi nada. Hola, señora. Hola. Daniel, ¿y esa facha? ¿Qué tienes a ropa, Karen? Es ropa normal. Te dije que te vistieras decente. Que mi mamá está aquí. ¿Por qué tienes a ropa? Es ropa normal, está en la casa. ¿Para ti eso es vestir decente, Daniel? ¿No tienes ni idea qué es vestir decente? Daniel, disculpame entonces. Mamá, te voy a buscar un poco de café, ¿sí? De mi. ¡Guau! Pero qué hermoso es mi yerno. Un bizcochito. Lástima. Que conoció a mi hija antes que mí. Pero ya veremos. Él va a ser mío. Ya verá. Mamá, voy para el supermercado. ¿Quieres ir conmigo? Ay, no, hija. De verdad estoy bastante cansada. Yo creo que se va a tener que ir solita. ¿Vas a querer algo? ¿Quieres que te traiga algo? No, hija. No, no, no te preocupes, mi amor. Bueno, está bien. Espérame, sí, no tardo mucho. Está bien. Ay, voy a aprovechar que mi hija se fue. Ay, para conocer a mi yerno. Ay, estoy ansiosa por conocerlo mejor. Con que aquí estás. Lo que yo vi ayer me encantó. Pero ahora lo estoy confirmando. Así que ya sabes lo que tienes que hacer conmigo. Ay, no, 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 no. Usted es mi suegra. Yo no puedo hacerle eso a su hija. No te preocupes. Es que mi hija no se va a enterar. Mire. Mire. Usted es muy linda. Pero no, usted es mi suegra. Y a su hija yo la amo, de verdad. Yo no puedo hacerle eso. Perdón. Mamá, llegué. Qué calor. Mamá. Mamá, llegué. Ay, Dios. Llegó mi hija. Mami. Pero bueno, esta señora no se metió. Hola, hija. Disculpa, me iba a acostar. Pero mejor decidí esperarte. Ayudarte aquí con las cosas de la casa. ¿Qué trajiste? No. No, te iba a llamar por teléfono. Pero no para hacerte almuerzo, mamá. No, no, no me tienes que estar ayudando con nada. Más bien, tranquilízate. Descansa. Siéntate. Ay, bueno, hija. Está bien. Bueno, yo te voy a... Cualquier cosa estoy arriba. ¿Me avisas? Vale. Yo te voy a preparar algo de comer. ¿Sí? Está bien, mi amor. Bueno. Ahora sí, no tengo escaparás. Ay, perdóname. Pero es que usted es mi suegra. Usted es la mamá de mi esposa. Aunque usted sea muy linda. No, no puedo. No, no, no puedo. De verdad. Mira, si tú no estás un ratito conmigo, te aseguro que mi hija se va a enterar de todo. Es más, le voy a decir que tú eres el que se está insinuando. ¿Ok? Tranquilízate. Déjate llevar. Vas a ser mío. Disfruta el momento. Solamente eso. Mi amor, está lista la comida. ¿Ven a explicar esto? Mi amor, todo tiene una explicación. Te largas de la casa. No quiero que me expliques nada. Lárgate. Tu mamá también te largas. Fuera. Hija de... No, fuera. No, fuera.